¡Hola a todos! Bienvenidos a Xenotop, su programa semanal... quincenal, sí... mensual... bimestral, sí, bimestral favorito de videojuegos con datos que antes no sabían y que ahora van a saber. Y esta vez hablaremos del último DLC de Super Smash Bros. Ultimate que entusiasmó a todos los fans. Y no, no, sal de ahí, Bailey, dije entusiasmar, no decepcionar, no. Esta vez hablaremos de Terry Bogart, el gran representante de SNK en el ring de Super Smash Bros. ¡Comencemos! Punto número 10. Oferta musical. Cuando llega un nuevo DLC a Smash, mucha gente está entusiasmada por el personaje, posiblemente un nuevo escenario. Sin embargo, muchas veces pasa por abajo de nuestros radares esas hermosas canciones que vienen de cada franquicia de los respectivos participantes. Y sí, hay personajes tristes como Cloud, que solo tiene como dos canciones. O personajes con grandes soundtracks como Joker de Persona 5. Sin embargo, Terry no solo vino con un par de canciones de su franquicia Fatal Fury, sino que vino con toda la compañía de SNK. Tal soundtrack viene con varias joyitas de franquicias populares como Fatal Fury, Fatal Fury 2, King of Fighters 95, Psycho Soldier, Metal Slug, Samurai Shodown, King of Fighters 2000, King of Fighters 11, King of Fighters 12, King of Fighters 13, King of Fighters Unlimited Mash y King of Fighters Ultimate Remix The Final Episode Deluxe Wii U para Nintendo Switch Edition. Punto número 9. Un escenario único. Smash siempre se ha caracterizado por su gran variedad de escenarios. Ya saben, y aunque esos idiotas del competitivo les hagan creer que solo existe Battlefield The Final Destination, también existen excelentes arenas que le dan mucha variedad a este juego. Y pocas se agradecen tanto como el estadio de Fatal Fury o King of Fighters. Que supongo que es lo mismo, ya saben. Este escenario es un piso completo, como el coliseo de Fire Emblem, pero con paredes invisibles que no pueden ser atravesadas a menos que sea una buena sarta de buenos madrazos. De esta manera el escenario evoca el espíritu original de los juegos de peleas y evita este tipo de marmadas. Punto número 8. Los guantecitos de Kirby. Smash no sería Smash sin las icónicas transformaciones de Kirby. Ya saben, es adorable bola rosa cuyo poder es absorber a sus enemigos llevándolos a una oscura dimensión con el objetivo de robar sus superpoderes. Y esta habilidad es esencial para este personaje en Smash. Y sí, varias transformaciones son adorables y a veces son bastante, ya saben, decepcionantes. Como cuando Kirby absorbe a Banjo para convertirse en un mi rey de Balneorio. Pero con Terry Kirby adquiere una de sus transformaciones más adorables. Donde obtiene no solamente la emblemática gorra de Terry, sino también un par de hermosos guantecitos. Mira que bonito se ve. Punto número 7. La leyenda del lobo hambriento. Así es, Terry también tenía su anime. Y bueno, no era un anime completo, en realidad era una película y dos ovas. La historia giraba alrededor de los hermanos Bogart y son crucijada para vengar la muerte de su padre a manos del malvado Keith Howard. Durante el trayecto, ellos conocen a Joe Higashi, quien los convence para entrar al torneo de King of Fighters. Bajo la promesa de que ahí encontrarán al mal oso que mató a su padre. Aquí hay romance, hay traiciones, hay envenenamientos, hay peleas mediocres, animación rara. Y la verdad es que es un placer culposo. Si quieren ver un poco de queso de los noventas, este es el mejor lugar para encontrarlo. Dónde tu vida por rescuarte a ti de los slums, desgraciada. El escenario de Terry nos regala muchas grandes referencias a Fatal Fury de King of Fighters. Con muchos invitados, desde Joe Higashi hasta Yori Yagami. Sin embargo, todos sabemos que hay una gran omisión en el cast invitado. Y cuando digo gran omisión me refiero a... Unas gigantes omisiones. Y principalmente nos vamos a referir a Mai Shiranui. Fue exactamente durante la presentación de Terrell Bogart cuando Sakurai nos confesó que la verdadera razón por la cual no podríamos ver a los grandes talentos de Mai Shiranui en la arena es porque Smash es solo jugado por niños buenos y niñas buenas. Cosa curiosa ya que parece que eso se le pasó cuando diseñó a Zero Sweet Samus o cuando decidió meter a Bayonetta. Pero tal vez no le llegó el memo. Punto número 5 Combos de Adevis Y ahora sí, entrando con un poco de tecnicismos vamos a hablar sobre las mecánicas principales de Terry Bogart. Primera y más importante es el hecho de que Terry Bogart es capaz de usar los mismos combos que él usa en Final Fury y King of Fighters lo cual al igual que Ryu y Ken le permite siempre voltear directamente hacia sus contrincantes usar inputs tradicionales de los juegos de maquinitas. Sin embargo, a Terry le gusta condimentar un poco más y va un paso extra de lo que Ryu y Ken fueron alguna vez y eso es porque Terry es el único personaje que tiene cuatro especiales especial hacia adelante, especial hacia atrás, arriba y abajo. Y si eso no fuera poco, también tiene la capacidad de cancelar dentro de los mismos jobs lo cual significa que él puede entrar en un combo dejando perplejos a sus contrincantes que juegan solamente Smash y que no saben hacer un combo con más de dos botones. Punto número 4 ¿El mejor segundo aire del juego? Terry también tiene una nueva mecánica que es el Go-Meter el cual al tener 100% de daño o más le permite tener acceso a sus super combos los cuales son Power Hazer y el Buster Wolf. Ambos todos pueden ser accedidos con un comando especial que para los veteranos de King of Fighters no va a ser ningún problema sin embargo, tal vez los jugadores que se dedican únicamente al Smash podrían tener un par de problemas y sí, la mecánica no es propiamente nueva porque Lucario tiene una mecánica similar pero considerando que, ya saben, Terry es bueno y Lucario no podemos considerar que esta es la mejor mecánica de segundo aire que hay en el juego así que no duden porque con Terry van a tener una muy buena remontada nivel M-Caleo en Evo Terry Bogard un héroe que vuela, ayuda a la gente y, eh, y vuela Terry podría parecer un personaje que se basa mucho en tierra y es bastante pesado y sí lo es, pero no te dejes llevar por las apariencias Terry tiene un juego aéreo bastante sólido y definitivamente brilla al momento de regresar al filo del escenario ya que tiene tres opciones diferentes para regresar ya sea un regreso alto con un power dunk un horizontal con un burning knuckle o un bajo con un rising tackle movimientos que te harán pensar más de una vez y es la mejor de las ideas ir a cazarlo fuera del escenario punto número 2 a la vieja escuela ya sé, ya lo dijimos una, lo dijimos dos y lo diremos tres veces el juego de combos con Terry es primordial no sólo para revivir esos momentos de los juegos de peleas tradicionales sino porque precisamente es la razón por la que un Terry bien dominado puede ser una de las peores amenazas que te puedes encontrar en internet o con tus amigos siempre recuerda no ceder ante la presión de sus combos y tener en cuenta que posiblemente siempre va a tener un as bajo la manga así que mide bien tu espacio, abusa de ese escudo y espera a que Terry cometa un error y por nada del mundo cuando lo veas que te esté atibagueando vayas contra él porque lo más probable es que estés esperando un Buster Wolf en tu carota y punto número 1 King of Smash Sakurai poco a poco se ha ganado el puesto de Rockstar Desarrollador un título bastante raro y que sólo pocos directores han tenido el lujo de tener ya que la mayoría de estos quedan en el anonimato por desgracia sin embargo la popularidad de Sakurai nos ha beneficiado mucho ya que eso nos deja ver un poco de cómo funciona la mente maestra de Super Smash Brothers lo cual nos dejó ver en una de las entrevistas que le hicieron el año pasado sobre una curiosa conexión que hay entre el director de Smash y King of Fighters en la entrevista Sakurai nos revela un relato de su juventud la cual se desarrolla en uno de esos famosos arcade japoneses la historia comienza con él jugando él solo con su soledad King of Fighters 95 cuando de pronto es abordado por un contrincante misterioso al principio Sakurai se sintió bastante molesto ya que él no quería jugar con nadie por lo cual presidió hacer lo que todos los gamers sociales haríamos partirle el culo a este desconocido sin embargo después del primer round Sakurai vio de reojo quienes se encontraban del otro lado descubriendo a una joven pareja donde la chica estaba al control del juego inmediatamente el joven desarrollador procedió a dejarse vencer en el segundo round lo cual no mejoró en nada la situación ya saben a nadie le gusta que le dejen ganar por lo cual la joven pareja decidió retirarse lo cual hizo pensar bastante al joven Sakurai quien a sus adentro se dijo que por culpa de él esa joven pareja y esa chica especialmente posiblemente nunca vuelvan a tomar un juego de peleas debido a la experiencia que tuvo durante mucho tiempo tomó la idea y empezó a darle vueltas y vueltas lo cual le dio la idea de hacer un juego de peleas que permitiera que todo mundo no importa que tan bueno o malo sea si es tu primera vez o si eres un experto pudieras jugar y es por ese concepto que Sakurai llegó a Nintendo con su primer juego de peleas Dragon King The Fighting Game el cual después de recibir bastante feedback de Nintendo y la sugerencia de llegar un par de personajes invitados terminó llamándose Super Smash Brothers para Nintendo 64 y bueno no es acaso eso mismo lo que hace especial Smash la habilidad de juntar a gente experta e inexperta en un solo juego la habilidad de encontrar cientos de generaciones de mucha gente de muchos personajes de muchas franquicias en la misma plataforma para que se den unos buenos trancasos que crea momentos que crea recuerdos como aquel momento en el que estás en la cena de navidad y tu papá se está peleando con sus hermanos por los terrenos de la abuela tu primo más grande se acerca ve que Terry aquel personaje de su infancia está en este nuevo juego de peleas se sienta toma un control y mientras comparte en el momento te cuenta de esas historias de épocas fantásticas en los que él y sus amigos se reunían para hacer robo en primer grado a sus madres y gastarse todo el botín en maquinitas esas hermosas maquinitas llenas de emociones alegrías corajes señores de la papelería molestos porque das botonazos muy fuertes y por un instante por solo un instante te das cuenta de que tú y él no son muy diferentes ambos parecen disfrutar lo mismo y y tal vez no somos diferentes tal vez solo somos personas y ah ok pumer maldito mocoso de mi Star Bang ah 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 bueno todo ah ah alegría ah 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 Gracias.